hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver con el futuro gran premio de dinamarca porque el gran premio dinamarca da nuevos pasos después de una reunión con liberty media y los organizadores de las citas se han reunido con él con el presidente de la fórmula 1 chase carry para comprobar la viabilidad y los costes de de este gran premio bueno espero que les vaya bien y con esto me despido adiós camifuera chao